Muy buenas tardes, amigas y amigos de SNR Noticias. Nos encontramos transmitiendo en vivo para todas y todos ustedes. Les quiero comentar algo muy relevante que podría tener repercusiones internacionales. Se está hablando que, bueno, el día domingo, en el área del parque eólico, otra vez el parque eólico ha sido testigo o escenario de hechos fatídicos. La Guardia Nacional en Tecate abrió fuego en contra de personas civiles presuntamente armados, quienes, de acuerdo a lo que señala la Guardia Nacional, que presuntamente señala la Guardia Nacional en un presunto comunicado que no aparece por ningún lado, esas personas eran presuntos traficantes de personas quienes abrieron fuego, dicen, como le comento, dicen que abrieron fuego en contra de elementos de la Guardia Nacional. Es decir, que los presuntos traficantes de personas son quienes, en un inicio, atacaron a la Guardia Nacional. Esto, para quienes hacemos noticias, para quienes cubrimos este tipo de fuentes y sabemos un poco acerca de cómo se mueve en el ámbito del traslado de las personas migrantes indocumentadas, se nos hace un poco incongruentes. Punto número uno. Bueno, las personas llamadas coyotes, cuando transportan a los pollos o a los indocumentados, no llevan armas de fuego. ¿Por qué razón? Si en Estados Unidos los llegan a detener con un arma de fuego, no solamente es tráfico de personas, sino también, sino que también se les hacen cargos por portación o posible tráfico de armas de fuego, lo cual es sumamente penado en Estados Unidos. Entonces, para ellos representa más que nada un riesgo el hecho de ir armados. Ese es el punto número uno. El punto número doce es que la Guardia Nacional y nadie había dado a conocer esta noticia hasta que no se filtró a través de una de las páginas que ya conocemos. Fue cuando empezaron a construir esta versión de los hechos. Punto número tres. El gobierno municipal de Tecate, a pesar de que fue en el territorio de La Rumorosa, no atendió la policía municipal, ni siquiera para ir a ver qué fue lo que pasó, dar fe o elaborar un reporte policial que se tiene que hacer debido a que fue en territorio municipal. No sabemos si haya un desconocimiento de los protocolos o si simple y sencillamente se lo pasaron por el arco del triunfo. Punto número tres. En un inicio se hablaba de dos personas sin vida, un hombre y una mujer, de nacionalidad colombiana, y posteriormente en un posicionamiento o comunicado que lanza la Cancillería colombiana, se señala que son un hombre y una mujer, pero que la mujer sí fue dada de baja, es decir, murió en el lugar de los hechos, una mujer de 37 años a la cual identifican con nombre y apellido, y el otro, un joven de 27 años de edad, entre 27 y 25 años de edad, que también fue identificado con nombre y apellido, se señalaba grave en el Hospital General de la ciudad de Tecate. Se hablaba también de otra mujer detenida por el Instituto Nacional de Migración. Aquí hay varias cosas que, como le comento, no cuadran dentro de la versión de la Guardia Nacional. Una de ellas es que se supone que la Policía Municipal de Tecate, la Policía Municipal de Tecate, tiene un apartado, es decir, tiene una ala especial para los migrantes. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba patrullando la Guardia Nacional de esa zona y no la Policía Municipal especializada en el tratamiento de los migrantes? Es un misterio. Lo otro es, ¿por qué no hay un comunicado oficial por parte del Gobierno Municipal de Tecate? Quien debe de atender esta situación. Deben de comunicárselo directamente a la Cancillería. ¿Para qué? Para que la Cancillería tenga los hechos relevantes. Como resultado de todo esto, hay tres elementos de la Guardia Nacional que fueron separados de su cargo por accionar sus armas de fuego. Se dice en el comunicado, en el presunto comunicado también, que hay una pistola incautada al presunto agresor o al presunto pollero. No se especifica el calibre. Se dice que también se le quitaron a esta persona cartuchos útiles. No se especifica cuántos, de qué calibres. Y también se dice que un peine o un calibre o un cargador era de un arma larga. No se especifica el calibre. No se especifica si había o no un arma larga. ¿Qué pasó con la camioneta en la que presuntamente se estaban desplazando estas personas? ¿Por qué abrió fuego la Guardia Nacional de una manera tan arbitraria? Entendemos la agresión, pero hemos visto que en el sur de México, aún cuando a la Guardia Nacional la agreden a palos, inclusive a veces agresiones armadas, la Guardia Nacional no responde ante las agresiones de la ciudadanía. ¿Por qué en esta ocasión, en dos ocasiones, han respondido con fuerza letal en el poblado de La Rumorosa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la hazaña de la Guardia Nacional en el poblado de La Rumorosa? Y esto lo decimos con todo respeto y con una finalidad informativa. Porque, si bien es cierto que bueno que están haciendo su trabajo, pero patrullar esas zonas es trabajo de la Policía Municipal, no es trabajo de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional debe estar cuidando nuestros caminos y carreteras, porque eran la Policía Federal que después la pasaron a la Guardia Nacional y después la pasaron a ser parte de la Sedena, que no la han incluido totalmente. Pero la Sedena está respondiendo por las acciones de la Guardia Nacional. En resumen, un ambiente bastante sospechoso. En resumen, le comento, una situación bastante sospechosa en la que dos personas terminan muertas, dos personas extranjeras, en donde hay ambigüedades dentro de lo que vienen siendo las declaraciones. Hay diferencias entre lo que declara la Cancillería y las declaraciones de la Guardia Nacional sobre los hechos. Hay tres elementos que están en este momento fuera de circulación por los hechos acontecidos y también la desatención, el valegorismo del gobierno municipal de Tecate sobre lo que pasa en su entidad, en su entorno. Imagínense, esto podría haber sido un problema diplomático de proporciones importantes. pero afortunadamente el Canciller de Colombia respondió de una manera muy diplomática entendiendo que son personas en situación migrante y que el contexto pues es incierto. Entonces, hay que tener mucho ojo, mucho cuidado con esa situación porque podría venirse algo fuerte en materia diplomática si una situación así se repite. La Guardia Nacional tiene que sensibilizar sus protocolos y tiene que actuar de una mejor manera pero sobre todo en coordinación con los otros dos niveles de gobierno. Yo soy Tachiro Malekio y respetando la soberanía del suelo de Tecate que eso es algo que tendría que señalar el presidente municipal pero bueno, anda organizando festivalitos, tomándose las fotos, arreglando muy bonito el parque, las manualidades.